Topuria responde duramente a McGregor, que siga bebiendo whisky, su carrera está acabada. Ilia Topuria reaccionó a los ataques de Conor McGregor, dejando claro que ya no le interesa el irlandés. Que siga bebiendo whisky. Su carrera está acabada, comentó, el matador, en un directo de Instagram. Topuria, que se prepara en Abu Dhabi para su pelea contra Max Hollowell 26 de octubre, afirmó que vencería a McGregor en cualquier momento, invitándolo incluso a sesiones de sparring. Ilia Topuria no dejó pasar la oportunidad para responder a los ataques de Conor McGregor durante el Marca Sport Weekend. El luchador español reaccionó de forma calmada ante las provocaciones del irlandés, quien durante el fin de semana había organizado su evento Bernucle en Marbella, donde volvió a cargar contra, el matador. Ilia Topuria no es español, yo soy más español que él, afirmó McGregor. Topuria, que actualmente se encuentra en Abu Dhabi afinando los últimos detalles de su preparación para la pelea del 26 de octubre contra Max Holloway, en lo que será su primera defensa del título y que verás en Eurosport y Max, no mostró mucho interés en las palabras de McGregor. Durante un directo en Instagram, dejó clara su postura sobre el irlandés, que siga bebiendo whisky. Su carrera está acabada, dijo de manera contundente. El luchador hispano-georgiano no se quedó ahí y analizó las debilidades de McGregor, destacando que siempre fue un gran striker, pero terrible en el suelo. Lo vencería en su mejor momento, en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay comparación, aseguró Topuria, descartando que pudiera darse una pelea oficial entre ambos. Sin embargo, aprovechó para lanzar una invitación curiosa, en mi próximo campamento, le invito a unas sesiones de sparring, cerró entre risas, demostrando que ya no considera a McGregor una amenaza real en el panorama de la UFC.